venir por él, pero les fue otorgado y una felicitación muy muy sincera porque sobre todo allá en Sonora se ve lo que trabajan y pues el trabajo da fruto, bis Alberto. Gracias, es el fruto del trabajo en equipo, apreciada colega, muchas gracias, te agradezco mucho va para todo el equipo. Sin duda y pues déjame comentarte el día de ayer bueno, desde principios casi finales del mes pasado, de principios de este mes hemos visto cambios en el gabinete y pues ayer le tocó a la Secretaría de Gobernación el secretario, el encargado de la política interior del país, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció un mensaje para anunciar los cambios que como él mismo dijo, los cambios los nuevos nombramientos en su gabinete los hizo el presidente de la república y pues Osorio Chong solo fue el mensajero para darlos a conocer el secretario de Gobernación dijo pues que se tiene que seguir adelante en esta segunda parte del gobierno, ¿no? Se tienen que consolidar logros, se tiene que rectificar todo lo que se ha hecho y pues ver qué es lo que se tiene que hacer para sumar más y más sociedad dicen que ahora sí quieren estar cerca de la ciudadanía, puede ser para poder aterrizar las políticas públicas porque pues juntos es como se pueden lograr los resultados, sin embargo pues los nombramientos de pronto dejan mucho que desear mira, después de haber estado vacía por varios meses la titularidad de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos llega Humberto Roque Villanueva que bueno, es un personaje conocido, un viejo priista, él fue dirigente nacional del partido, fue aspirante a candidato presidencial por ese partido, ha sido diputado, ha sido senador y pues su último cargo fue ser secretario de la Unidad Revolucionaria del PRI y a Humberto Roque se le conoce por aquella famosa señal la Roque Señal que la hizo cuando el PRI logró la aprobación del IVA en la Cámara de Diputados en la década de los noventas pues a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que también estuvo vacía desde abril pasado llega Arturo Escobar y Vega que es el nombramiento más cuestionado del Partido Verde del descorrecto el ministero nacional del Partido Verde pero más allá de eso a Arturo Escobar se le recuerda cuando fue detenido en Chiapas con un maletín con un millón de pesos se le recuerda recientemente también porque pues él ha sido el defensor de este partido pues es que socio político el PRI ¿no? el Partido Verde cómplice de Conspicuo oye ¿me puede repetir el cargo de Roque? Humberto Roque va a ser el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos ¿de la Secretaría de Gobernación? de la Secretaría de Gobernación Arturo Escobar y Vega va a ser el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana que por cierto Arturo Escobar pues ya organizaciones de la sociedad civil lo cuestionaron ¿cómo es posible que llegue este personaje al tema de prevenir la delincuencia por llamarle así? sobre todo uno porque no tiene experiencia y por el historial que trae el Partido Verde recordemos que fue multado unas multas millonarias pues por violentar la ley electoral y Arturo Escobar ha sido uno de los abogados encargados de defender al partido así que pues está ahí el cuestionamiento Arturo Escobar realmente su carrera política la ha hecho desde el Congreso ha sido diputado federal ha sido diputado local en el Distrito Federal senador diputado federal y luego otra vez diputado federal esa es su experiencia política Ana como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública llega Felipe Muñoz Vázquez quien él él tiene experiencia en la Procuración de Justicia su último cargo fue haber sido titular de la CEDO además también fue procurador de Aguascalientes como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes llega Ricardo Buzio Mújica quien él tiene una amplia experiencia desde la sociedad civil sobre todo para la defensa de los derechos humanos y su más reciente cargo fue en la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación luego a la Coordinación Nacional Antisecuestro que es la que dejó recientemente Renato Sález llega Patricia Burgain Gutiérrez quien también tiene amplia experiencia en el ramo de la Procuración de Justicia ya que ahí llega por lo menos a estas partes de Procuración de Justicia que llega gente experimentada Eduardo Guerrero Durán será el titular del órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social que esto es una parte importante que tiene que ver con los preferidos él fue director general de la Fiscalía Especializada en medidas judiciales de la Fiscalía General de Chihuahua a la Dirección General del Registro Nacional de Población llega Jorge Rojo García de Alba quien él él fue diputado federal también del PRI y bueno él es un cercano colaborador de Son Paisanos ambos de Hidalgo así que pues ahora se lo trajo acá a Bucareli también a la Dirección General de Participación Ciudadana llega Ruth Zabaleta a Ruth Zabaleta se le reportará porque ella fue PRDista ella fue militante del PRD diputada del PRD con lo que dirigió la mesa directiva de la Cámara de los Deputados y ahora es del Partido Verde ella será la directora general de Participación Ciudadana ¿de qué dependencia? ¿de qué dependencia? en gobernación todo esto es en gobernación Ruth Zabaleta todos esos nombramientos que dieron en gobernación tan buen perfil me tocó hacerle un perfil hace exactamente seis años siete años cuando estaba de Corresponsal Nacional la investigué es una persona que viene desde abajo de la política es decir con una gran carrera y que terminó en el verde ecologista pero por el amor ¿por qué en el verde? seguramente tú la entrevistas cuando era PRDista sí, era era presidente de la Cámara diputados era presidente de la Cámara es decir tenía un futuro prometedor y ocurre que pues tú sabes muy cercana a la persona esta de Iztapalapa también ¿cómo se llama? el operador electoral PRDista Víctor Hugo Sirio ¿puede ser? no el otro el otro era senador PRDista que es Mario Delgado no otro es otro pero ahorita me voy a acordar porque es muy cercano acordémonos ahorita Luis Alberto sí, pero bueno lo que voy es que tenía un futuro prometedor en la izquierda claro y ocurre que se volvió oficial y se fue al PRD pero ¿por qué? ese partido satélite que ha engañado a México lo creó Carlos Salinas es correcto es correcto y pues ahora como parte de las cuotas de pago de cuotas al partido verde pues Ruth Chabaleta llega a gobernación a la dirección general de participación ciudadana no pues buena agencia de colocación lo que pasa en ahí la clave te agradezco mucho Ariadna te mando un abrazo que sea un corte bueno seguimos después no pensé que fuera a estar tan bueno el análisis pero después lo seguimos abordando tengo que hacer un corte te mando un abrazo muy bien gracias que buen análisis se aventó en los cuadros en verdad Ruth Chabaleta pero ¿por qué si fue un al PRD? perdón del PRD al partido verde es un satélite del PRI socio político como el panal son socios políticos se crean para las tapaderas punto corte volvemos contundente impactante controvertido proyecto puente posterior 100